hola amigos cómo están aquí viene por tercera vez y veo que hay un enorme vas y voy a tratar de agarrarlo ya sabe suerte porque está enorme y y y y y y y y y nada más el tabayote que tiene lo agarré como una lombriz miren qué enorme está no comparado con mi mano la mamá de los vacios de las lovinas aquí con ese aquí el santo espero que les guste y se suscriban a este canal que va a haber muchos más como este enorme y señor más miren el tamaño no lo puedo creer ya me andaba cayendo miren creo que traigo tengo una cintita para medir 16 pulgadas 40 centímetros 16 pulgadas y 40 centímetros chiquen nada más este señor hay que soltarlo porque si no se va a ahogar se me aceleró el corazón se me aceleró el corazón voy a poner otra lombriz a ver si puedo tratar de agarrar otro cuando yo llegué lo mire que iba pasando y dije ay no se va a escapar y ustedes lo vieron ... jajaja miren el tamañito de este comparado al que solté anteriormente no es nada no es nada hay que soltarme no hay que caer miren miren el tamaño de esta mojarra espectacular miren ahí nomás está enorme hermosa vamos por otra chicos lo vieron hermosa hermosa otro está más pequeño pero no se me olvida que agarramos enorme no se me olvida no se me olvida no se me olvida Otro, otro más chiquito pero siguen cayendo Espero les guste lo que estoy haciendo y se suscriban a mi canal y hay que disfrutar esta emoción juntos porque algún día se nos va y hay que disfrutar el momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me cuento cuántos llevo pero sigo sacando Espero les haya gustado y creo que voy a dejar el video hasta aquí y voy a tratar de subir la segunda parte Like si les gustó y suscríbanse a mi canal para traer más contenido igual Y nos vemos hasta la otra Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video